Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores... Lana, hoy dices que vienes a la señora del Corredón, ¿no? Sí, a la noche. ¿A la noche? En el 2000. Supongo que vos te recibiste en este colegio. Me recibí. Yo me pregunté con el psicólogo, me dijo, ¿quieres hablar?, expliqué todo, y me le pregunté, ¿no lo que quieres? Y se acabó. Después cuando fuimos a elecciones gané, en cuarto año, el centro de estudiantes, y el quinto año. Y mi promedio fue de 9 años. Se esperan al invierno y florecen. Y por ejemplo, si esto acá en el ámbito de la escuela, me gustaría abordar unas cosas que la mayoría no cuestionan. Por ejemplo, cuando dice, hagan fila, acá los varones y acá las mujeres. La primera pregunta debería ser, ¿en qué contribuye a la masculinidad o a la femineidad esa división de género? Porque si no, después la escuela termina siendo expulsiva. Si el profesor o la profesora siempre dice, bueno, a ver, mamá masa a la masa, papá hace la casa. Eso ya lo dice, mamá. Las construcciones identitarias son construcciones sociales. Entonces, en la juventud una de las cosas es que cuando alguien se muestra por fuera de esa norma, empieza a ser rotulado. Y una de las cosas conflictivas en la adolescencia es el pertenecer. Si no usas zapatillas de esta marca, no perteneces a este grupo. Y eso lo que empieza a generar es una violencia. Y una de las violencias más fuertes es el lenguaje. Y otra cuestión fundamental es cuando se dice, ay, la sociedad debe cambiar. Bueno, yo, Matusalén, no quiero ser, no quiero vivir 200 años. Y si yo evolucione dentro de esta sociedad, quiere decir que esta sociedad debe evolucionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!